Tengo que ir a Payless. Llegó la oferta, regresa a clases de Payless, con una gran selección de zapatos de calidad para los uniformes de los niños y para ti. ¡Listos para ir al colegio! Mamá, las clases empiezan la semana que viene. Payless. Más estilos, más ahorros. Más estilos, más ahorros.